...para aquí Negri, abierto sobre el sector derecho está el negro Ibarra Ibarra, se va cerrando Cardoso, se va abriendo Palacio, sigue Ibarra Riquelme, González, sigue González y la peinan está Martín, la peinaron Martín con la zurda ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca, Martín! ¡Sí, Palermo, Palermo! ¡Qué bien la peinó el Negri Ibarra! ¡Señoras y señores ahora con otro gol de Palermo en el campeonato! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino 0! ¡Gol! 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 Riquelme, acompaña a Dato, a ver Jesús, Riquelme libre, Riquelme libre, vamos a ver en qué termina, ahora Martín por la revancha, ¿lo cantás? No, Martín otra vez, casi entra la más difícil, uh, Alvarito chilena, qué dolazo, no, no lo canta, no lo canta, no lo canta, Dato, no lo canta, Dato, sí, adentro, gol, 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 gol. Gol, gol, de Boca, Jesús, Dátolo, a los 37 y medio, pasó de todo en la jugada, Boca 3, Argentina 0, de Gracián, Boca quiere el cuarto, el Tano Gracián, gol, 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 gol. Gol de Boca, que termina goleando argentinos por 4 a 5.